Porque el rey Juan Carlos I, designado por la gracia del caudillo, ha decidido abdicar tras unos resultados electorales en las europeas que han hecho moverse los cimientos del sistema. Y han tenido que venir, Cánovas y Sagasta, a recordarnos que antes que ciudadanas y ciudadanos, somos súbditos. Y que, por tanto, no vamos a ser consultados acerca del modelo de Estado que ya se preguntó todo lo que se tenía que preguntar en 1978. Y fíjense, por ejemplo, yo ni había nacido ni se me esperaba. Y como yo, el 70% de la ciudadanía nunca fue consultada. Nos dejan claro que hoy no toca. Que los deseos y la voluntad del rey están por encima de la soberanía del pueblo. Algo que ya está reflejado en el artículo 56 de la Constitución, que deja meridianamente claro que no todos somos iguales ante la ley y que vivan las cadenas. Que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Porque no se le puede perseguir criminalmente. No se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria. La irresponsabilidad del rey fue uno de los aspectos criticados en el debate parlamentario de la Constitución. Y se planteó por algún sector la hipótesis del rey corrupto, del asesino o del violador. Pues bien, también heredará Felipe esos privilegios absolutamente anacrónicos e injustificables. Mongolia ha tenido que actualizar su portada. Pero a lo mejor ni siquiera hacía falta. ¿Por qué? Porque también quieren blindar la inviolabilidad del rey abdicado. Queremos un jefe de Estado elegido por las urnas. ¿Es eso radical? No queremos que lo sea solo por ser el primogénito, además primogénito varón, del escogido por Franco, responsable de los peores 40 años de la historia reciente. Ese ha sido siempre nuestro deseo. Pero hoy aquí solo pedimos dar a la ciudadanía la palabra, porque la gran mayoría no pudimos decidir en aquel kit completo que presentaron a votación, en un momento en que la correlación de fuerzas políticas demostraba que el dictador lo tenía todo, atado y bien atado. Cumplir el artículo 92, que permite la consulta popular, si se puede, si se quiere. Defender el derecho a decidir siempre. Esos son los principios irrenunciables de la tradición republicana. Decidir, dejar decidir a las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, de los pueblos sobre sus deseos y necesidades. Yo, por supuesto, si se me dejara decidir, lo haría en los términos en que lo entendió Luis Jiménez de Asúa, diputado del PSOE en las Cortes Constituyentes de 1931. Si la República no hubiera venido para mudarlo todo, no merecería la pena haberla traído. Y por eso quiero vivir en un Estado en el que pueda decidir, y si así lo quiere la mayoría, que un día el jefe o la jefa de Estado sea elegida por todas y todos y podamos volver a celebrar que tenemos una verdadera democracia y que viva la República.